buenas con la bien espero que estoy yendo bien y hoy venían bien ya sé que es viernes y hoy toca hablar de unity el vídeo de hoy va a salir igualmente el vídeo y va a estar disponible más tarde hoy más tarde en este momento son las 3 de la mañana 3 y media de la mañana de resto que grabó este vídeo estaba mirando los comentarios básicamente los mundiales de tabo hidalgo en el vídeo que yo hice acerca de las dos madres o sea de los dos chipset más los chips que serían el 310 y el h 310 y el h 370 por eso que le puse a este esto aquí el costado que tengo aquí costó 15 h 310 versus 360 bien vamos a ver las preguntas que me hizo ya en base a eso voy a explicar algo bien en un primer vídeo la primera pregunta que me hizo es darío vas darío como es esta variante del h 310 que es que es la gigabyte h 310 m s 2 h bien yo ya le contesté y ahora se le vamos a explicar que es lo que le contesté a él entonces si me lo recomienda para montarme un procesador cual y 5 8400 lo crees que sea mejor está de 300 y ahí me da una opción bien me da una opción de gigabyte vamos a ir vamos por partes bien el h 310 es un yo ya expliqué en el vídeo y es que no van a encontrar muchas variaciones bien no van a encontrar grandes variaciones entre lo que son h 310 van a encontrar alguna que otra que algún fabricante le encuentre pone alguna cosa exclusiva alguna cosa particular de ellos bien seguramente llegaba le va a poner sus condensadores de estado sólido que le dicen ellos mci le va a poner sus va a ser una versión armor que o una versión cosa pero va a ser va a ser la misma característica lo único que le van a poner van a cambiar ciertos componentes bien la calidad de ciertos componentes y diciéndonos que eso nos va a mejorar en este caso la de gigabyte supuestamente lo que tiene lo que yo estoy viendo es que tiene unos unos condensadores plateados no perdón los condensadores dorados en la línea de audio que supuestamente es lo que hace es que quita un poco feedback al sonido y en teoría tendría que tener menos menos ruido blanco en el sonido entonces cuando vayas a conectar un parlante o un micrófono en teoría tendrías que tener menos ruido en la línea bien o sea pero siempre es en teoría después realmente si tú no tienes si tú no tienes la carcasa no está bien aterrizados en la carcasa del del gabinete no está bien puesta a tierra básicamente va a ser ruido igualmente va a ser ruido igual y si tú tienes una a fin a cabo si el chip de audio es el mismo porque de hecho el chip de audio va a ser el mismo porque todos utilizan todas esas madres todo lo que sean con h310 utilizan el mismo chip de sonido bien a fin a cabo el solismo va a ser termina siendo igual va a terminar siendo exactamente igual no va a cambiar mucho realmente bien y después mucha cosa no tenía más allá de que creo que esa tenía una dos pci mini dos mini pci que son un equis y la rock tenía uno solo pero realmente no habría más diferencias bien en los que son los más económicos no hay mucha diferencia después lo que me decía si me lo mencionan comiendo para un 8400 o si voy para o seguiría por una vez 360 pero entendemos una cosa el 8400 yo ya lo dije también en ese vídeo pero lo recalco es el 8400 es un procesador que no tiene no es acá por lo tanto no soporta overclock bien entonces la pregunta no sería si elegir una vez 360 o una 310 en base al procesador sino en base a los los demás componentes que tú vas a tener bien si tú vas a hacer un ensamble en el que vas a poner dos memorias bien que no vas a poner una memoria o dos memorias vas a poner dos discos bien o un disco y una lectura y poca cosa más bien te va a servir cualquier dos en sí mismo bien lo que cambia entre el h3 10 y el metro 60 es que primero que nada es la línea h es home bien para abogar se suele decir que bueno de alguna persona en su casa no va a tener más de cuatro discos bien no utilizar muchas cosas tampoco bien o sea tú no en un ensamblo careño no vas a tener no sé cuatro discos en raíz 10 o sea no sé cuatro discos en raíz 5 y después uno otro otro por fuera o vas a tener no sé cuatro memorias al mismo tiempo o vas a pretender no bien van a ser ensambles básicos un procesador o sea vas a poner un disco duro una memoria un disco duro una lectora y punto bien entonces de hecho por eso tienen cuatro satas únicamente tiene cuatro satas disponibles y tiene tiene cuatro satas y tienen todos los de memoria bien porque es lo mínimo es lo normal lo mínimo lo normal bien en cuanto a la velocidad de memorias tanto el 310 como el 360 soporta la misma la misma velocidad de memoria soportan hasta 2.600 bien o 2.666 exactamente y básicamente cualquiera dos soporta dual channel bien cualquiera dos soportarían de echar la diferencia que diría que es que la vez 360 tendrías la posibilidad de hacer dos de el charles bien podría poner dos de cuatro por ejemplo o sea todo el channel de cuatro de ocho gigas un día 16 gigas por ejemplo o podrías poner o podría poner uno solo podría poner un 2 al channel de de cuatro más cuatro bien a fin y acá en realidad lo que te importa a ti que es hacia si la idea es un bolsador 1k al que no le vas a hacer al que no le vas a hacer overclock yo me plantearía ir por la h3 10 por la cuestión de economía bien va a ser más pequeña y ya digo a no ser que tú tengas planteado planeado hay en algún momento tener más utilizar no sé porque porque los business suelen tener más más slot más cosas bien porque por ejemplo las business al tener manía pci por ejemplo lo que vas a tener es que vas a poner una tarjeta de vídeo por pc express vas a tener una tarjeta de sonido por pc express también por 6 3 16 x una tarjeta de red de mejor calidad por ejemplo también por ser por pc express todo ese tipo de cosas bien para personas que trabajan básicamente para personas que trabajan con la computadora entonces vas a poner tener tener no sé una lectura h por ejemplo una vas a poder conectar una capturadora hdmi por ejemplo por si tenés una tarjeta de tenés una perdón era una capturadora hdmi si quieres cartón por ejemplo si quieres capturar tus gables pero por ejemplo si sos fotógrafo y crees tenés una cámara digital bien y quieres pasar la información del o quieres mostrar la información de tu cámara en el monitor de la cámara o lo que sea o hacer un render en tiempo real o cosas por el estilo se puede utilizar esa hdmi una tarjeta gráfica hdmi y esa tarjeta gráfica hdmi por lo general van por por pc express bien entonces está pensado para un o sea la que son business tienen más expansión porque está pensada para eso está pensada para para un uso profesional en uso profesional se utilizan tipo cosas más expansión por el pc express y mayor cantidad de discos porque hay respaldos o sea porque vas a tener o raid para mayor velocidad o el sistema de respaldos como que serían varios discos conectados al mismo tiempo ese tipo de cosas bien eso sería la gran diferencia realmente bien para gaming la lo que es inter la única la única la única más que están pensadas para gaming en particular son las zetas la línea zeta bien pero por lo general lo más lógico es que si tú no quieres ir por un gaming extremo como sería hacer el procesador o hacer las memorias bien puede seguir por nadie por una línea h h que en este caso sería el h 3 10 particularmente bien esa sería la idea bien y ahora sí me voy yendo hasta la próxima